Bueno, le recordamos a todos este fin de semana, estamos haciendo oficialmente gay. Quiero agradecer a la gente que nos ayudaron a hacer este espectáculo, a Univista, a Luani Jewelers, The Place, Paraíso Cosmetic, Elite Dental, Inmotion y toda la gente que colaboraron, la gente de Teatro Trail, la gente de Mira TV que han sido patrocinadores nuestros de la obra, y los esperamos a todos allá. Nosotros nos vamos con la música de estos dos jóvenes que están pegados, se llaman Gallardo y Falcón. ¡Duro! 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 ¡Peká! Tienes algo que me está volviendo un loco, que me tiene arrebatado. ¡Vámonos, vámonos! Tienes algo que me está volviendo un loco, que me tiene arrebatado. ¡Vamos a meterle a la pita, DJ rompe la consola, y entre bebiendo y bailando, que se nos vayan los ojos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!